ah esto se llama amigos creando el personaje de grand theft auto online por qué saber una buena los abuelos estos son los abuelos yo tenía una abuela blanca y en blanca rubia y un abuelo bien bien moreno jaja qué buena está esta origen es ok abuela 7 ahí están las abuelas la mamá de tu mamá ok la mamá de mi mamá ok el padre de tu mamá jaja qué buena esta esta muchachos jaja qué buena esta esta muchachos jaja qué buena esta esta muchachos esta semejanza materna o semejanza paterna vamos a poner que me parezco más a mi madre madre de tu papá esta esta siquiera rubia jaja jaja bueno muchachos esto es creando el personaje de grand theft auto 5 online padre de tu papá siquiera mira como es ahí puede ser por aquí por donde puede ser por ahí por ahí semejanza paterna semejanza materna a vernos cambia cambia bastante vamos a dejarlo en un poquito menos tu sexo masculino tu semejanza bien bien vamos a ponernos bien corpulentos bien ahí estamos jajajaja estamos ok verdad por ahí por ahí estilo de vida durmiendo 4 horas como le como le como le damos vuelta aquí ahí jaja bueno con amigos y familiares 2,5 horas ese es el estilo de vida que tenemos parece que no lo podemos cambiar efectivamente podemos si efectivamente podemos sacarle horas pero no podemos ponerle horas con amigos y familiares 2,5 horas haciendo deporte ejercitándote haciendo trabajo legal descansando en el sofá no ese descansando en el sofá va a ser durmiendo aquí jajaja con amigos y familiares una hora y media está bien eso fiesta muchas horas de fiesta con 3 horas de fiesta está bien haciendo trabajo ilegal ahí va cambiando eso a medida que uno va ah buenísima menos entonces con amigos y familiares jajajaja ya no podemos asignarle más horas a esto menos horas de fiesta haciendo deportes y ejercitándose no vamos a seguir durmiendo con lo menos posible con amigos y familiares cambia cambia solamente haciendo trabajo ilegal no se puede haciendo el demás trabajo ilegal como nos cambia ahí la fuerza sigilo menos vuelo como cambian los stats capacidad pulmonar menos capacidad pulmonar si tenemos más trabajo ilegal si tenemos más fiesta tenemos menos sigilo y menos vuelo menos tiro más tiro y menos resistencia entonces pongamos las 5 horas de fiesta vuelo conducción trabajo ilegal ahí estamos ese es aspecto ok aquí aquí ponemos a nuestro personaje vamos lucho a ver jajajaja buenísimo aquí lo vamos a dejar de 35 este cola de caballo no me doy cola de caballo silencio hipster franc color de pelo castanio escudo largo rastas desgrafilado césar esto se llama haciendo el personaje online de gta muchachos jajajaja está buenísimo con gel pelo corto peinado corto lástima que no el sombrero saquemos el cero ahí si bien ahí si, ahí si elegimos cual nos va mejor ahí cual nos gusta más ese está bueno corto de motociclista con la de caballero de motociclista trenzas africanas con gil César de grafilado rastas largo castaño oscuro también barba de candado barba de chivo barbilla descuidada mosquetero bigote barba recortada barba de varios días barba de candado delgada barba descuidada barba descuidada barba descuidada también sin sombrero con sombrero sombrero 2 sombrero 3 sombrero sin sombrero lentes lentes 1 lentes 2 lentes 3 lentes 4 que lentes tenemos a ver jaja es que esta muy buena amigos esta muy buena esta caracterización de personaje ok estamos ok amigos guardar y continuar nombra a tu personaje vamos a ponerle muchachos a nuestro personaje Lucho 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 desea cancelar la introducción de texto no ahí si come on bien entretenido esto vamos a poder jugar online con esto listo? confirmar confirmar